Verdad que duele Que no es lo mismo Sentirse amado Que amar sin que haya contestación Verdad que quieres Volver conmigo Y es tu castigo Saber que es de odiar mi corazón Igual como tú sufres yo sufriré Igual como tú lloras yo lloré Y como me olvidaste te olvidé Verdad que quieres Volver conmigo Y es tu castigo Saber que es de odiar mi corazón Igual como tú sufres yo sufriré Igual como tú lloras yo lloré Así como me imploras te imploré Y como me olvidaste te olvidé Igual como tú sufres yo sufriré Igual como tú lloras yo lloré Así como me imploras te imploré Así como me imploras te imploré Y como me olvidaste te olvidé Verdad que duele 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 Gracias.